Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 lo dividimos y queda 378. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y queda 189. Ya no termina en cifra par, ya no se puede entre 2. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras, 1 más 8 más 9, 18. Y como 18 se puede entre 3, este número también. Así que entre 3 queda 63. Todavía se puede entre 3, así que queda 21. Todavía se puede entre 3, queda 7. 7 solo se puede entre, mismo 7, entre 7, 1. Como ya quedó 1, ahí termina. Y ahora escribimos todo lo que está por este lado acá, pero una sola vez cada número, así. 2 aparece 2 veces, exponente 2. 3 aparece 3 veces y 7 una vez. Pero exponente 1 se sobreentiende que está. Esta sería su descomposición y estos 3 números son sus factores primos. Vamos a poner 3, meaning 1. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?